Un Eptol es un tipo de aeronave diseñada para operaciones de corta distancia y alta frecuencia, apto para el mercado del taxi aéreo a demanda que se espera que utilicen trabajadores, viajeros de negocios y turistas en zonas urbanas. Toyota y Joby Aviación se reunieron en el centro técnico Iyashi Fuji de Toyota para reafirmar su ambición compartida por la movilidad aérea en un encuentro que contó con ejecutivos de ambas compañías. La culminación del trabajo de ambas compañías a lo largo de los siete últimos años en los que el sueño de Joby y su pasión por la movilidad aérea como startup se combinó con la experiencia de Toyota en procesos productivos y de desarrollo tecnológico, dio lugar al primer vuelo de exhibición del taxi aéreo de Joby en Japón. Toyota se compromete a aprovechar sus negocios de movilidad para ofrecer movilidad a todo el mundo. Juntos, Toyota y Joby trabajarán para hacer realidad un futuro que ofrezca más libertad y prosperidad a todo el mundo.